Esta es su copa y ellos son Bon Jovi, llevan 8 años sin venir a nuestro país y hoy lo van a hacer en Rock in Rio Madrid 2010, no te lo pierdas. Creo que empieza con las canciones y nuestra dedicación a la tour durante los años y nuestra dedicación a seguir evolucionando y hacer grandes ángeles y hacer grandes ángeles y continuando a nuestra canción y nuestra devoción a nuestros fans y continuar a la tour, así que estamos definitivamente a la máquina de la tour ahora mismo. Pero creo que nuestra habilidad de tour el mundo, desde nuestra concepción, es comprometida por el hecho de que trabajamos muy duro en la canción, así que progresamos y no escribimos lo que era popular en ciertos genres de música en ciertos años de tiempo. Nosotros estuvimos muy honestos a quien éramos, pero progresamos a la canción, así que desarrollamos nuestro propio sonido en un momento en que nuestro sonido se convirtió en Bon Jovi. Para España, para los que últimamente lo conocemos aquí, el éxito de la gente, los fans cantaban más alto que nosotros. Y yo creo que en todo el mundo es diferente para nosotros porque van a ver las calles, todo el mundo sabe las canciones y bueno, cantan todas las canciones con nosotros, para nosotros es muy especial. Gracias. 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 Gracias.